La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de nuestras miserias, habiendo voluntariamente experimentado todas las tentaciones y debilidades, a excepción del pecado, o sea, a excepción de cometerlo. Nunca lo cometió, pero lo experimentó, experimentando todas las tentaciones y debilidades. Y si yo no entiendo esto, no conozco a Jesús y lo estoy minimizando. Lo estoy elevando a una altura divina, pero estoy minimizando su verdadera humanidad y estoy minimizando todo lo que hizo y todo lo que me dejó. Por lo tanto, hay que tener a un Jesús completo, un Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. Ahora, esto que está en Hebreos, lo que nos leyó Guille en Isaías, se corrobora en Luisa. Luisa no viene a decir nada que no esté ya revelado. Luisa no viene a decir nada nuevo, por favor, nada nuevo. Luisa es la explicación de lo que está en la revelación pública, o sea, todo lo que está en lo que conocemos como Biblia. En la lectura del libro 11, de la lectura 97 del libro 11, que es de julio 9 de 1915, Jesús dice lo siguiente. Por otro lado, habiendo mi humanidad tomado sobre ella la satisfacción de las criaturas ante la divina justicia, era atormentada por la vista clara de todas las culpas y debiendo tomarlas sobre ella para satisfacerlas, sentía lo horrible de cada pecado con su tormento especial. ¿Qué quiere decir sentía lo horrible de cada pecado? ¿Verlo de fuera? No, verlo de dentro, sentirlo, para ver, experimentar, experimentar lo que es el hombre sin Dios. Y hay más, hay bastantes lecturas sobre esto, pero creo que vale la pena entenderlo. Si no acepto esto de Jesús, Jesús me queda flotando. Hay otra lectura en unos escritos de María Valtorta, que es el Comentarios a la Epístola de los Romanos, en que dice, no piensen que no pequé por ser Dios. No, no pequé porque no quise pecar. Creo que es perfecto. No por ser Dios es que no pecó, porque eso no hubiera tenido ningún chiste para nosotros. Dios no pecó, bueno, pues no, pero yo soy hombre. No, no pecó porque no quiso pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera querido, hubiera pecado. Entonces, nada más esto era para que quedara un poco más claro lo que ayer se dijo y que en ocasiones nos puede generar un poco de, no sé, de duda, de decir, no, eso no es cierto. Están hablando de cosas que no son verdad. Antes de continuar ya con nuestro tema, ¿existe alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? En algún comentario ahí Jesús aclara que el demonio le presentó mujeres muy atractivas. Así es, cosa que la Biblia no nos lo muestra. La Biblia nos muestra como si Jesús hubiera visto al hombre pecando y el demonio ofreciéndole eso. Y eso no es realidad. O sea, y no es realidad porque no tenía ninguna forma de poder vencer el pecado desde el hombre. ¿Lo hubiera vencido como Dios? Por supuesto que sí, pero como hombre no. Entonces, lo que viene es a redimir al hombre. Por lo tanto, lo tiene que hacer desde el hombre. Si no, absurdo. La pregunta es que si Jesús pudo haber caído, ¿verdad? En el pecado. O sea, si no, si Él le hubiera dicho que no, si hubiera fallado, entonces no hubiéramos readquirido el derecho a la vida divina. Así es. Totalmente de acuerdo. Ya quedó claro que igual en todo menos en el pecado porque Él pues lleno de su amor usó bien su libertad y no quiso pecar. Así es. Pero lo interesante es no quise, no quise. Por lo tanto, necesitamos entender que Jesús, la humanidad del Verbo Eterno, requirió, necesitó forzadamente unir su voluntad humana con su propia voluntad divina y la unió libremente. Libremente. Podría haber dicho no. Sí, podría haber dicho no. Pero dijo sí y gracias a ese sí nos está redimiendo a nosotros y nos está mostrando que sí se puede. ¿Qué chiste tendría que Dios me diga mira, yo vencí el pecado? Así la bonita cosa, pues tú eres Dios. No, me lo está diciendo desde el hombre y me dijo yo lo vencí. Ahora tú lo puedes vencer porque eres igual que yo. Tienes los mismos, las mismas armas, tienes todo lo mío para que lo puedas hacer desde tu humanidad. Creo que es bastante claro y sobre todo ahora la figura de Jesús se eleva. O sea, pero se eleva en el punto, en el grado que debe ser, no en el grado divino. sino en el grado humano. ¿Cómo la humanidad puede por voluntad propia ponerse a la altura de la divinidad? Y eso es a lo que nos está invitando a vencer nuestras miserias, a vencer, como decía el Padre, primero la parte de santidad. pero esa no es la, esa no es la meta. La santidad humana no es meta. Es un símbolo, es un paso anterior a la verdadera vida, a la verdadera santidad, que es la santidad divina. Si yo no llego a la santidad divina, me quedé a medio camino. Así sea el santo más santo. llámenle San Francisco de Asís, Padre Pío, quien ustedes quieran, se quedó a la mitad. Todos están a la mitad. ¿Por qué? Porque la santidad humana es una santidad de imitación. Están imitando, imitando las virtudes de Jesús. y no sé si se acuerdan de alguna publicidad que hubo sobre las películas piratas. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Que se ven muy mal y las santidades humanas se ven muy mal ante la santidad divina. ¡Ay! Eso me dolió. Eso me dolió. Bueno. ¿Por qué decía ayer que todos, casi todos los santos pasaron al purgatorio? ¿Se conoce que alguno no haya pasado? San Luis Gonzaga. No pasó al... Bueno, no sé yo. No estuve ahí en ese momento. Había ido a tomar café. Pero... Sí, porque sí. Eso es lo que dicen. 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 Nada más. Déjalo así. O sea, creo que es muy obvio. Dios no es injusto. Dios es la justicia plena. Y toda la santidad del hombre, incluso ahora se dice, por ejemplo, ¿qué decimos? La iglesia es santa. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué es santa? Porque es fundada por Jesús. Porque la cabeza de esa iglesia es Jesús. Pero los religiosos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, son hombres. No son santos. Son hombres. Y están sujetos al error. Y están sujetos a fallar. Entonces, Dios, ya lo dijimos ayer, en el cielo no existe vida humana. Llamar en que se entienda vida humana, una voluntad humana, obrando con lo suyo. Ahí no existe. En el cielo solamente existe vida divina. Por lo tanto, si llega un santo, San Cucufate, para que no haya malas interpretaciones, llega San Cucufate al cielo, pero lleva actos humanos, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a admitir? Le van a decir, mira, gracias por tu santidad humana. Se te agradece mucho todo lo que hiciste. Es maravilloso, pero traes ahí una pequeña costra de cosas humanas. Así que te la vamos a quitar. Es rapidito, rapidito. Vas a estar tres horas en el purgatorio, pero a seis mil grados centígrados, ¿para qué? Rápido. ¿Pasó? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tiene que llegar como vida divina. Si no llega como vida divina, no entra al cielo. Bueno, no más preguntas sobre este tema. Entonces, ¿por qué fue hasta ahorita dada la divina voluntad? Y todas estas personas que hicieron estas santidades humanas quedan en ese nivel medio y nos es dado ahora a nosotros. Si no quieres, no lo acepte. Mire, creo que es muy, muy lógico. Jesús les dice a sus apóstoles en la última cena, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita en este momento no pueden con ello. o sea, ¿qué quería decir? Unos días anteriores había hablado de que él era el pan de la vida, bajado del cielo, que se lo tenían que comer y que tenían que beber su sangre. ¿Qué les está diciendo? Para una mentalidad arcaica como la de los judíos, y digo arcaica por el tiempo y por las ideas tan absurdas que tenían. Pero era mandato de Dios que no podían tomar la sangre y Jesús les dice se tienen que beber mi sangre. ¿Qué habrán pensado? ¿Este nos quiere convertir en caníbales? A ver, muérdele. ¿Sí? O sea, es ilógico lo que está diciendo para los judíos y por eso les dice, o sea, que se lo tienen que comer porque esa es la vida eterna, si no, no podrán entrar. ¿Qué pasa? Se van 72 discípulos, se quedan los apóstoles y se quedaron muy a gusto. La Biblia, el Evangelio nos dice Pedro dijo Señor, ¿a dónde quieres que vayas? Cuando Jesús le dice ustedes también se van a ir y entonces aparece Pedro como muy, ya saben, así como muy yo las puedo y decir Señor, ¿cómo quieres? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! Y todo mundo, bravo por Pedro. Vamos a situarnos un poquito, vamos a entender a Pedro viendo toda la historia de Pedro como al final se echa para atrás, huye, lo niega, ahí entendemos realmente la personalidad de Pedro, ¿sí? ¿qué habrá dicho Pedro? Perdón lo que voy a decir, como el burro que tocó la flauta. Dios le manda un pensamiento y dice ay Señor, pues no sé, mira, me parece horrible lo que me estás diciendo, me parece espantoso, pero pues ya me dijeron que tú eres. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No era lógico que aceptaran, no era lógico y por eso dice, ahí cuando les dice todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Qué hubiera pasado si Jesús les dice dónde estaba antes de venir a la tierra? ¿Se acuerdan que termina así ese pedacito? O sea, si esto los escandaliza el que me tienen que comer, ¿qué sería si les dijera dónde estaba antes de venir? ¿Qué hubiera pasado? Que entonces hasta Pedro le dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy seguro, estás loco, me voy. Bueno, por lo tanto no nos podía dar eso y nos, ni siquiera lo conocíamos a Jesús como hombre. O sea, por favor, si ahorita nos escandaliza lo que estamos hablando, dos mil años después que hemos tenido dos mil años de meditar en la humanidad de Jesús y cuando oímos esto como que se nos revuelve, ¿qué habrían pensado allá? ¿Se entiende por qué? Dios tiene decretos. Hay una lectura en Luisa que es perfecta. ¿Sabían que Jesús estuvo en Las Vegas? ¿En serio? ¿Mandé? No, 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 en realidad fue a Las Vegas. Jesús dice que Dios jugó un juego de azar en la creación del hombre. ¿Se acuerdan de esa lectura? y perdió y perdió, llegó a la ruleta o a las maquinitas o algo y dijo ahorita y bolas perdió, perdió su vida, perdió su vida y dice ahora volveré a jugar otra vez, va a volver a ir a Las Vegas. Bueno, ya fue de nuevo, dice pero ahora voy a ganar y ganó ¿en dónde? En Luisa. porque ahí Luisa le dio el tip y le dijo mira, puéstale al tres negro y listo ¿sí? y ganó. En Luisa se erigió, se fundó el reino en una criatura salida de pecado original. Entonces, esa es la razón. Teníamos que ir conociendo a Jesús poco a poco hasta que llegara a este momento que es un decreto esta es otra de las cosas que a veces no nos entra. Dios tiene decretos y los decretos se cumplen. Dios tenía un decreto del tiempo de la creación, tenía un decreto del tiempo de la redención y tenía un decreto del tiempo del reino. Ahora, la humanidad se ha ido adecuando a esos tiempos pero de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo y podríamos decir, es un decir, que se equivocó de tiempo. ¿Y por qué se equivocó de tiempo? Porque todavía no lo aceptamos, todavía nos cuesta trabajo entenderlo, que nos den otros dos mil años y a lo mejor. En fin, si se entendió, lo acepta, porque una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Si lo aceptó, conste. Y entonces ya no tengo el pretexto de que le dé la concupiscencia porque tengo la fuerza de la divina voluntad, de su amor para vencerlo todo. Así es. Jesús le dice a Luisa que cuando crearon a la Virgen, el germen humano quedó aplastado en ella. o sea, el germen que es el que está dañado, como la semilla, ¿sí? Y que en Luisa no la exentó del pecado original, o sea, no la exentó de la culpa, de la ausencia de vida divina y de voluntad divina porque no era necesario. Y que lo único que hizo es que lo venció, o sea, ahora le dio la capacidad de poderlo vencer. Si a Luisa la exentan del pecado original, nosotros no podríamos entrar al reino porque Luisa hubiera sido inmaculada igual que la Virgen y nosotros no somos inmaculados. Por lo tanto, no tendríamos el acceso a ese reino. pero Luisa saliendo de pecado original y siendo dominado, vencido, ese germen humano, ahora nosotros tenemos la posibilidad de entrar porque tenemos en nosotros todo lo que Luisa tenía. No tenemos lo que María tenía. Por eso es que María no, aparte de que no era el tiempo, María no nos hubiera podido comunicar el reino porque María era inmaculada, es inmaculada y nosotros no. Así que sí, tenemos todo lo necesario para vencerlo porque tenemos lo necesario que es a Jesús. Lo mismo que tenía Jesús tenemos nosotros. Lo mismo que tiene Luisa tenemos nosotros y ahora sí estamos en posibilidades de poder vencer a todo lo que venga. Esa concupiscencia que no es más que el hecho o de querer, querer usar lo nuestro para seguir viviendo. Entonces, seguimos con nuestro tema. dos horas después de entonces, ya con esto, todo esto que hemos oído, que hemos más o menos entendido, ahora sabemos que hay una sola vida, una sola vida, que es la vida con Dios. No hay dos vidas, es una sola vida. o estamos con él o estamos en la muerte, no hay de otra. Entonces, vida hay una, muertes hay dos, o sea, una muerte física, que es la muerte que vamos a experimentar todos algún día, y la muerte espiritual, que ojalá que ninguno llegue a experimentar. sin embargo, estamos viviendo en un mundo de muerte. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto en el espíritu, el mundo no tiene esta cultura de la vida, y cuando hablemos de cultura de la vida, por favor, ya no pensemos en el aborto, ya no pensemos en la eutanasia, toda esa serie de ideas conspiracionistas, como le llaman ahora, es que nos van a matar, nos quieren hacer, eso, olvídenlo, que nos maten, que nos maten, no importa, ¿sí? Que pase lo que quieran pasar, que nos den la eutanasia, que nos la den, punto, no importa, lo que importa es la vida espiritual, esa es la que importa, y esa es la que hay que salvar y eso está sabido desde hace miles de años, corroborado por Jesús, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tenganle miedo al que puede matar el alma, y todos decimos el demonio, y corremos luego, luego, nos dicen demonio y ¿qué hacemos? Incluso nos antiguamos y nos metemos abajo de las cobijas si fue en la noche, ahí ya no me ve ¿sí? No, ya dijimos el verdadero demonio soy yo, vamos a defendernos de nosotros porque nosotros somos los que estamos viviendo esta vida hipócrita, esta vida de fingimiento, ahorita misa, ahorita comunión, gran cosa, pláticas pláticas en la noche, una hora santa, porque eso es maravilloso, pero mañana sigo con mi vida normal, me llego a la casa mañana en la noche, domingo, voy a descansar y pongo la televisión, y ¿qué veo en la televisión? bueno, pero basura muy atractiva, o sea, veo violencia, veo sexo ya explícito, ya no hay nada, veo lujuria, veo traición, veo todas las pasiones humanas y todavía digo, ay, el siguiente capítulo, a ver si se va con el otro, a ver si matan a este porque este merece la muerte, ¿qué estoy haciendo? me estoy divirtiendo con la pasión de Jesús, me estoy divirtiendo con la pasión de Jesús, y digo, ay, ojalá y ahora le pongan la corona, pero más adentro, ahora lo hago, ojalá que le den más latigazos para que le arranquen más carne, ¿se dan cuenta? vida hipócrita, vida hipócrita y no es peyorativo, somos unos hipócritas, somos unos fingidos, y el peor pecado que Jesús le da asco es el fingimiento, ese, y ¿se acuerdan dónde van a quedar los fingidos y los hipócritas? ¿no? ¿no se acuerdan del apocalipsis? ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras frío o caliente, si eres tibio, ¿dónde vas a quedar? Como vómito, como vómito, cada quien escoge lo que quiere ser. En el libro 12, la lectura 87, no tengo la fecha, perdón, dice, vamos ahorita tratar de ver ya en forma concreta cómo fuimos creados para tener una certidumbre de quiénes deberíamos de ser. Dice, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. desde el fondo de su amor, desde el fondo de su amor hace salir un respiro. ¿Qué salió? Si es el fondo del amor, ¿qué sale? Amor. ¿Sí? Y ya habíamos hablado el día de ayer que todos los atributos divinos están sumergidos, inmersos en el mar del amor divino. Por lo tanto, cuando sale algo del amor divino, ¿qué sale? Todos los atributos divinos, todos. Y por eso dice, un aliento omnipotente le infunde la vida dotando al hombre de todas sus cualidades, de todas las cualidades del amor, del amor divino, que son las cualidades de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es una reproducción prácticamente de lo que es el amor divino. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios es amor. Por lo tanto, ¿qué debe ser el hombre? Amor. Y por eso dice, haciéndolo un pequeño Dios. En la lectura 96 del mismo libro 12 dice, no fue así al crear al hombre. Es verdad que su origen en mi fiat, pero no me bastó, sino que llevado por un exceso de amor, le di el aliento, queriendo infundirle mi misma vida. Lo doté de razón, lo hice libre y lo constituí rey de todo lo creado. O sea, lo hice libre. Al rato vamos a entrar un poquito en esto de la libertad, lo que era necesario para que fuéramos iguales que Dios, que tuviéramos la semejanza de Dios en nosotros. en el libro 13, la lectura 30, que esta es de noviembre 4 de 1921, dice que entre las divinas personas no tenemos necesidad de hablarnos para entendernos. en la creación quise usar la palabra y dije fiat y las cosas fueron hechas. A este fiat ataba y daba el poder para que las criaturas tuvieran la palabra para entenderse. así que también las voces humanas están unidas como hilos eléctricos a mi primera palabra de la que todas las demás descienden. Y mientras creé al hombre lo animé con mi aliento infundiéndole la vida. Pero en esta vida que le infundí puse toda mi vida según la capacidad humana podía contener pero todo puse no hubo cosa mía de la que no lo hiciera partícipe. Entre las divinas personas no tienen necesidad de hablar ¿por qué será? Porque son uno porque es la misma voluntad y la misma voluntad lo que quiere uno lo quiere el otro lo que acepta uno lo acepta el otro no hay diferencia por eso es que no se necesita el diálogo el diálogo es un diálogo de voluntad es un diálogo totalmente incluido es un solo Dios un solo Dios al hombre nos dio la palabra pero una palabra la cual está unida a la palabra de él y cuál es la palabra de él fiat por lo tanto nos unió a qué al verbo eterno al verbo eterno la palabra fiat es una palabra es un verbo que indica acción si y el que lleva a cabo toda la acción es el verbo eterno fiat es un verbo si y un verbo eterno entonces el fiat quedó atado a nosotros la palabra de Dios Jesús quedó atado a nosotros y ahora nosotros estamos en comunicación directa deberíamos de estar en comunicación directa con el fiat divino que es el verbo eterno pero el verbo eterno encarnado para que pudiéramos tener esta relación perfecta de vida con él y no necesitaríamos hablar con él ni él necesitaría hablar con nosotros que necesitamos su voluntad y en ese en esa voluntad habría un sumo acuerdo entre él y nosotros la palabra resultaría inútil mande más o menos así es dice mira también su aliento es el reflejo de mi aliento con el cual doy vida continua y el suyo se refleja en el mío y lo siento continuamente en mí ve entonces cuántas relaciones hay entre la criatura y yo por eso la amo mucho porque la veo como un parto mío exclusivamente mío y después como ennoblecí la voluntad del hombre la encadené con la mía dándole todas mis prerrogativas la hice libre como la mía y si al cuerpo le había dado dos pequeñas luces limitadas circunscritas que partían de mi luz eterna a la voluntad humana la hice toda ojo así que cuantos actos hace la voluntad humana tantos ojos puede decir que posee ella mira a la derecha y a la izquierda hacia adelante y hacia atrás y si la vida humana no está animada por esta voluntad no hará nada de bien yo al crearla le dije tú serás mi hermana en la tierra mi querer desde el cielo animará el tuyo estaremos en continuos reflejos y lo que haré yo lo harás tú yo por naturaleza y tú por gracia de mis por gracia de mis continuos reflejos te seguiré como sombra no te dejaré jamás o sea tú serás mi hermana en la tierra ¿qué es lo que nos está diciendo en este en este parrafito? que lo mismo que hay en la trinidad que lo mismo que sucede en la trinidad que no necesitan hablarse entre ellos lo mismo debería de ser entre nosotros y Jesús o sea siendo una la vida de él con la nuestra siendo una la voluntad de él con la nuestra no tendríamos necesidad de nada y lo tendríamos perfectamente en nosotros dice que todo lo que hace él lo haremos nosotros y en los descritos de Luisa un poco más adelante dice lo que hace Dios lo hace la criatura lo que piensa Dios lo piensa la criatura lo que la criatura piensa o lo que la criatura hace lo piensa y lo hace Dios unidad unidad fundidos el uno en el otro siendo un solo ser y eso dice no, 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 no eso no se puede decir ah bueno vamos al catecismo de la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica aparte bueno el más explícito es el 521 donde nos dice que estamos destinados a no ser más que una sola cosa con Jesús por lo tanto esto que parece un disparate que parece una herejía lo que estoy diciendo esto está dicho en nuestra religión es prácticamente lo que la iglesia profesa pero no no lo no lo externa no lo dice explícitamente lo desconocemos sí y lo desconocemos también porque no nos conviene porque no nos conviene porque no me conviene porque me reprime mi parte humana o sea ese es el problema estamos en una contradicción continua de mis miserias con lo que Dios quiere de mí es que Dios quiere que renuncie a todo por favor no es que renuncies a todo renuncia a tu muerte que traes cargando a tu muerte que estás cargando todo mundo se quiere ir al cielo pero quiere vivir en el infierno quiere disfrutar de los dos viviendo en el infierno y al final decirle ay señor siempre no siempre no y eso no se puede hay un chiste yo probablemente ya se lo sepan se muere un político ya saben como son los políticos espero que no haya ninguno por aquí se muere un político y llega al cielo y sale San Pedro y le dice pues mira yo soy el malo digo perdón ya saben a qué me refiero ahora y dice bueno mira aquí hay dos opciones está el infierno o está el cielo así que esto es elección tuya pero necesitas experimentarlo entonces qué quieres experimentar primero el cielo o el infierno dicen no pues el infierno primero bueno lo mandan al infierno llega al infierno y es una fiesta increíble música vino comida mujeres hombres para que sea sea de los dos lados o sea una verdadera ¿cómo diríamos? bueno un reventón y se está ahí se encuentra todos sus amigos en fin está feliz de la vida pasa el tiempo de experimentar el infierno llega otra vez con San Pedro y le dice bueno ahora te toca experimentar el cielo se va al cielo y oh sorpresa paz tremenda nubecitas todos así ya saben como santitos y dice no esto está horrible dice aquí no total pasa el tiempo de ahí llega con San Pedro y le dice mira ni me preguntes me voy al infierno pero de veras si me voy al infierno bueno allá tú se va al infierno llega obscuridad tremenda gritos aullidos alaridos fuego tormento y va con el demonio le dice oye es que que es esto yo vine ayer y estaba esto de esta manera ay hijo estábamos en campaña esta vida es campaña del demonio esta vida es campaña del demonio o sea entenderlo de esta manera y no es que seamos mochos por favor nunca vayan a pensar que soy mocho lo menos Dios Dios me libre de ser mocho o sea hay que ver la realidad hay que ver la realidad y por lo tanto en ese momento empezaré a entender que la campaña si la comparo con las campañas políticas es igualita promesas 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 grandes planes grandes progresos para todos llega el día ya que de gobierno y boom se nos viene encima todo eso es lo que estamos viviendo entonces lo que nos está diciendo Jesús aquí es que nos está compartiendo todo lo que Él es y esto es necesario entenderlo por lo siguiente tenemos una idea del cielo como lo dije ahorita una beatitud inmensa y nosotros cuando decimos beatitud pensamos en un alma pusilánime pusilánime así todo recogida agachada ya encorvada ya de por tanto espérame ¿sí? y esa es la idea que tenemos del cielo y vamos a ir a la visión beatífica de Dios wow ¿se imaginan ver a Dios la en fuente de Dios y nosotros aquí sentados en la fila que nos haya tocado a lo mejor nos tocó ya en galería pero no importa ahí estamos viendo a Dios pero pasa una eternidad y dice uno ya me lo conozco por todos perdón no lo pueden voltear tantito para ahora verlo tres cuartos y ahí nos otra eternidad así y después pues que lo volteen y después de quién sabe cuántas eternidades ya lo vimos varias veces pero ese seguirá siendo el cielo que aburrido realmente ¿no se les hace? aburrido 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 por eso es que estamos en campaña ¿sí? no el cielo no es eso por favor el cielo es vivir a Dios vivirlo vivirlo eso es eso es el cielo vivir la vida de Dios en nosotros ¿se imaginan lo que es vivir el acto creativo de Dios? ¿qué es lo que Dios hizo? ¿cómo lo hizo? ¿qué puso? ¿qué significa lo que puso? pero estarlo viviendo nosotros nosotros estamos viviendo una mínima parte de un acto creativo de Dios que es la creación aquí y nada más aquí en la tierra y con eso somos felices y nos matamos con tal de obtener la experiencia de este pequeñísimo fragmento del acto creador de Dios pero todo ese universo que está allá arriba no eso quién sabe qué tanto hay allá arriba quién sabe qué tantas cosas de Dios de él haya puesto allá arriba en el infinito quién sabe nos conformamos con una mísera parte del acto creador de Dios y lo llevamos a la mala por lo tanto no estamos ni siquiera disfrutando lo que Dios hizo no el cielo es poder vivir todo lo de Dios y ahí si no hay final porque Dios es siempre nuevo nunca se repite y siempre estará en acto continuo de generar nuevas creaciones si se acuerdan del apocalipsis que decía que harán nuevos cielos y nuevas tierras y ahora en Luisa nos explica que esos nuevos cielos y esas nuevas tierras es en el alma de la persona que viva en su voluntad así que el cielo es infinito nunca se va a repetir y tenemos toda la eternidad para vivir todo lo de Dios eso es lo que nos está diciendo aquí en pocas palabras pero ya un poquito más ampliado pero por eso es necesario el conocimiento para podernos entusiasmar porque si me dicen te vas a ir al cielo llego como llegó el político y digo no esto no definitivamente yo mejor me quedo aquí en la en la prueba dice al crear a la criatura mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer con esto quería dar a la existencia nuevos partos de mí mismo nuevos partos de mí mismo no dijo nuevos partos de él porque eso sería sacar algo como un parto en ustedes que es sacar algo que es un nuevo ser no aquí está diciendo partos de mí quería otro Jesús en cada parto quiere otro Jesús otro Jesús eso es lo que deberíamos ser otro Jesús quería hacer de ella o sea de la criatura un prodigio portentoso digno de mí y todo semejante a mí pero hay de mí la primera en ponerse contra mí debía ser la voluntad humana mira todas las cosas se hacen entre dos tú tienes un ojo pero si no tuvieras una luz externa que te iluminara nada podrías ver tú tienes manos pero si no tuvieras las cosas necesarias para formar los trabajos nada harías y así de todo lo demás ahora así quiero la santidad en la criatura entre ella y yo entre dos yo por una parte y ella por la otra yo dar mi vida y como fiel compañera comunicarle mi santidad y ella como fiel e inseparable compañera recibirla así ella sería el ojo que ve y yo el sol que le doy la luz ella la boca yo la palabra ella las manos y yo que le suministro el trabajo para obrar ella el pie y yo el paso ella el corazón y yo el latido pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? mi voluntad es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación la santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre criatura y creador porque son las verdaderas imágenes salidas de mí en la creación del hombre dios puso dos alientos no uno dos ah perdón había una pregunta ahí bueno bueno si soy miguel mira bueno este no es pregunta bueno si es como no pregunta resulta que bueno yo ya tengo algo con divina voluntad o creyendo vivir en la divina voluntad o sea haciendo los giros y todo eso entonces mi pregunta es a veces siento que no pasa nada o sea vivo y todo eso pero como que no pasa nada es normal o hay que esperarse como más tranquilo esperar a que lleguen las cosas o que que sucede ahí que sucede si lo que quieres decir es si vas a sentir sentir pues siéntate a esperar un poco porque va a ser bastante larga la espera no lo vas a sentir esto es por convicción esto Dios te va a ir dando la convicción de que lo estás haciendo ahorita lo que pasa es que no tienes la convicción pero sentirlo no no sé si estés de acuerdo yo creo que no por la cara no creo que no creo que estés de acuerdo pero así es o sea en la santidad no se siente no se siente se vive un ejemplo o sea burdo pero al fin y al cabo ejemplo yo soy médico yo no siento nada por ser médico vivo como médico ¿si? y no es convicción mía es vida mía de médico entonces esto lo podemos en cualquier lado por ejemplo al padre Luigi el padre Luigi no siente nada por ser sacerdote es sacerdote es sacerdote come como sacerdote duerme como sacerdote aunque duerme como cualquiera de nosotros a no ser que duerma de forma especial padre como angelito ya vieron o sea necesitamos entenderlo así no es sentir no es sentir es vivirlo algo más entonces usted acaba de decir yo pongo el pie ellos ponen el pie yo pongo el paso es decir en cada paso hecho es un acto hecho en la divina voluntad del señor está reparando está rehaciendo almas en ese momento en cualquier acto de nosotros hecho en la divina voluntad así es cualquier acto el que sea o sea y no hablemos de los actos voluntarios porque son muy obvios el parpadeo el paso la acción la palabra el pensamiento hablemos de actos que no tenemos conciencia de ellos el latido yo no tengo conciencia de que mi corazón está latiendo el respiro a veces ni cuenta me doy a veces cuando bueno si me da COVID pues ya la molé porque entonces si ya no puedo respirar de mis células cada célula tiene actos y tiene actos de alimentación de excreción de reproducción o sea tiene múltiples actos que están generados o están impulsados por la voluntad si esa voluntad se vuelve divina esos actos de mis células son divinos y están formando una vida divina en ese momento que pasa con los demás que pasa lo que pasa es como decía la canción lo que pasa es que la banda está borracha o sea en ese momento estamos llevando luz o reparando también por eso está haciendo todo lo que la vida divina hace está amando está amando al padre está reparando al padre se le está dando al padre la gloria está reparando por todas las criaturas está rehaciendo los actos de todas las criaturas está reparando a Jesús está reparando junto con Jesús al padre está haciendo todo la vida divina estamos creando también creando también creando conservando santificando es una vida divina y como vida divina es completo gracias esto que quede como que quede muy claro ahorita en este momento de la historia estamos muy ocupados en la reparación ya lo habrán notado que hay un gran fusión de programas y de cosas por reparar y reparar y reparar y reparar bueno estamos de acuerdo que bueno se usa mucho las horas de la pasión o sea la meditación de las horas de la pasión pero las horas de la pasión no son para meditar no son para meditar no menos son para leer no se trata de sentarse un rato frente al santísimo a leer una hora de la pasión por favor no pierdan el tiempo eso no sirve de nada las horas de la pasión y si la leen con calma van a notar que dice fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también y en otras ocasiones dice fíjate en lo que hago pon atención a lo que hago para que lo hagas junto conmigo esas son las horas de la pasión en las horas de la pasión Jesús le dice a Luisa revístete de mi pasión revístete las horas de la pasión son una vestidura para ponérnosla no se trata de meditarla se trata de ponérnosla se trata de vivirla vivir las horas de la pasión y todo eso no se puede hacer si no es fundidos en la divina voluntad yo no puedo revestirme con la pasión de Jesús puedo pensar en ella sí puedo meditar sí puedo condolerme de Jesús sí pero no me puedo revestir por lo tanto necesito la potencia de la divina voluntad para que todo lo que Jesús vivió en su pasión que fue desde el mismo instante de su concepción hasta su muerte y ponérmelo vivirlo como mío por lo tanto ¿cuál es la mejor reparación? vivir en la divina voluntad y ahí le estoy dando a Jesús dos cosas que él anhela todos sus sufrimientos hubieran sido nada nada si lograra su cometido se sometió voluntariamente a todos los sufrimientos para que nosotros lográramos llegar a este punto de vivir en su voluntad si yo llego a vivir en la divina voluntad en ese momento por mí dejó de sufrir y por mí lo que sufrió va a decir vaya gracias por esto y todos los sufrimientos los va a considerar como un gozo porque gracias a aquellos sufrimientos ahora yo estoy cumpliendo el deseo de él si eso es lo primero que quiere y lo segundo es que le llevemos almas pide almas almas continuamente bueno pues de qué manera le podemos llevar almas pues a lo mejor si le hablo al vecino y lo convenzo o me acerco al testigo de Jehová y lo convenzo y digo ya le llevé un alma que bueno bendito sea Dios pero y qué pasaría si vivimos en la divina voluntad si se acuerdan porque esto hay que estar recordando las lecturas dice que la divina voluntad el alma que vive en la divina voluntad es la santidad de los santos ojo con eso el alma que vive en la divina voluntad es la santidad de los santos el pie de los misioneros si el pie de los misioneros la palabra del predicador la luz la luz que purifica vientos que no miento la luz que ilumina vientos que purifican en fin todo lo de toda la humanidad lo es el alma que vive en la divina voluntad porque de ella está saliendo el movimiento para que la persona se convenza y quiera ser predicador que quiera ser misionero que quiera ser sacerdote que quiera hacer milagros porque también es la fuerza es el milagro que hace hacer los milagros cuántas almas le podremos llevar a Jesús todas las almas que se lleguen a salvar todas se las llevó la criatura que vive en la divina voluntad así que ya mejor no le hable al vecino háblele a toda la familia humana como que entiendo que la divina voluntad si no está bajo la divina voluntad la persona que que está experimentando vamos está experimentando esta persona algo algo lo que ah perdón la experiencia de una persona que está viviendo pero aún no conoce o no está bajo esta divina voluntad en esta conciencia de la divina voluntad sino está trabajando en el bien pues lo que nos manda lo que un misionero vamos que como dice la palabra la sufre sufre en carne propia esta esta tiene la experiencia de vivir la pasión muerte de nuestro señor si no está bajo la divina voluntad entonces esto no tiene valor sería la pregunta todo todo tiene todo tiene un valor todo tiene un valor pero no el valor divino si se entiende no el valor divino todo mundo que vive todos vivimos en la divina voluntad todos no hay nadie que esté fuera de la divina voluntad pero también satanás está en la divina voluntad para satanás espéreme espéreme lo que estoy queriendo decir es que todos vivimos en la divina voluntad no hay nadie que no viva en la divina voluntad pero cada quien cada quien toma de esa voluntad hasta donde conoce hasta donde conoce por lo tanto ya dejemos a satanás allá afuera él no conoce ya nada se quedó en el rayo de la de la justicia ahí está feliz de la vida nosotros dependiendo de hasta donde conocemos es lo que obtenemos y lo que se obtiene en una persona que está reparando que está tomando esta actitud de vivir junto con Jesús toma hasta donde conoce es una santidad humana es una reparación humana no es la reparación divina entonces todo lo que hemos ido haciendo a través de la historia no es más que símbolos símbolos de una realidad Moisés cuando pone en un hasta a una serpiente ¿se acuerdan? y que todo aquel que era mordido por las serpientes voltea y ve la serpiente que había levantado Moisés queda curado es símbolo de Cristo crucificado todo lo que la religión judía hacía para justificar los pecados o sea el matar un animal sacrificar un cordero o una una ternera o una paloma son símbolos de Jesús de la víctima por excelencia que es Jesús todo lo que son los sacramentos los sacramentos son símbolos símbolos de una realidad que es vivir en la divina voluntad y probablemente aquí no les guste lo que estoy diciendo los sacramentos son símbolos ¿por qué símbolos? porque el perdón de los pecados es un símbolo de lo que va a ser el día que usted viva en la divina voluntad porque ahí ya no pecará más y tendrá la santidad perfecta la eucaristía es símbolo porque la hostia la hostia es una hostia muerta no le da nada a Jesús para que él pueda desarrollar sus acciones ahí está Jesús sí pero está encarcelado quisiera hablar pero la hostia no tiene boca quisiera caminar pero la hostia no tiene pies quisiera obrar pero la hostia no tiene manos entonces ese símbolo es para llegar a nosotros no para quedarse en la hostia o sea Jesús lo último que ha de haber pensado en su vida es que quedarse en un pedazo de pan si no era esa la finalidad la finalidad es que a través de ese pedazo llegara a nosotros lo liberáramos de esa cárcel en donde está y le diéramos vida en nosotros y esa es la realidad Dios quiere vivir en mi voluntad por eso lo que quiere preguntar es si es fácil o difícil darla cada quien eso eso depende de cada quien qué tan difícil puede ser para mí soltar mi voluntad depende de los apegos de los gustos que tengo de los vicios que tengo en mí es fácil soltarla depende de lo desapegado que esté de todo lo demás eso ahora es difícil que él me la dé no porque en cuanto yo me disponga él me la da no hay que hacer nada más que disponerse entonces la dificultad está en nosotros bueno vamos